La noche de fin de agosto de 2023, al levantar esa copa junto a mis compañeras, pude sentirlo en manos de mi padre cuando me llevaba a entrenar, la sorpresa de mi madre que no me jugaba, y la alegría de toda mi familia compartiendo el sueño de una pequeña futbolista que quería ser campeona del mundo. He estado con todo mi vida, tengo 33 años, pero hace unas semanas, sobre ese campo de esa final, volví a ser una niña una vez más. Aunque ha pasado poco tiempo, me sigo preguntando qué fue lo que hicimos esa noche en realidad, que hagamos un título, dimos una vuelta al mundo y nos convertimos en uno de los mejores equipos de la historia, pero en el mundo logramos algo mucho más humano, nuestro ascendental. No fuimos campeones para dar un trofeo, que se quedara a las de las neutrinas, recibir un bono de compensación, o salir bien de cortadas que se arrogan por el tiempo. Fuimos campeones del mundo porque esa era la única forma de que nos quedaban para ser escuchadas, respetadas y valoradas. Mi selección nacida también era el grupo femenino de muchas personas. Estoy segura que millones de niñas alrededor del mundo se han sido identificadas y protegidas por este grupo de jugadores valientes, comprometidas y raras, que en cada paso que han dado, siempre pensaban en el futuro de todas ellas. Han pasado muchas cosas de entonces, y quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración, y sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta como un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme por algunas generaciones. Y a todas las personas que no tienen un altavoz para hacerse escuchar, quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos en el campo y fuera de él, para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó.